A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti